Bueno, pues en general la semana ha sido bastante buena. Después del muy buen partido que hicimos el fin de semana, pues veo al equipo que ha estado con mucha motivación, con mucha felicidad, con bastante alegría en los entrenamientos y bueno, algunas molestias físicas típicas del día a día, pero en principio pues todo el mundo va a estar disponible para jugar el fin de semana en este partido que nos han cambiado el domingo. Manu Rodríguez ya va rodando un poquito mejor, cada vez se va encontrando mejor y bueno, nos espera un viaje muy largo, que lo tendremos que hacer de noche por el cambio de partido al domingo a las 12 y media y en alerta. Tenemos que estar en alerta porque Lleida al final es un buen equipo con gente que conoce bien la liga y que han empezado con los dos primeros partidos perdidos y bueno, necesita en esta liga donde la primera vuelta, entre comillas, es tan corta, pues hay que empezar a ganar pronto y bueno, pues yo supongo que Lleida tendrá ganas ya de ganar en su pabellón y nosotros pues tenemos que ir con todos los sentidos en alerta para sacar este partido. En particular, siempre hablas de confianza, ¿cómo estáis en ese sentido? ¿Cómo ves en ese sentido? Bien, bien, lo veo con… Sí, creo que al final la victoria lógicamente es un refuerzo al trabajo que uno hace. Está claro que para un entrenador no todo es la victoria y la derrota, pero lógicamente trabajar con victoria es mucho más sencillo, sobre todo a nivel anímico y veo al equipo pues con las cosas claras, ¿no? Con lo que creo que poco a poco ya vamos teniendo cada vez mejor la idea de lo que queremos hacer, de lo que queremos ser y con las cosas muy claras, ¿no? De que cuando somos muy duros en defensa y cuando nos pasamos el balón en ataque, pues somos un equipo difícil de ganar, ¿no? Entonces, bueno, sobre esos factores sobre esos pilares, pues construir el resto. A ver, a nivel físico, quitando lo que son las dolencias típicas, ¿no? Bueno, pues que un jugador se dobla un poco en tobillo, hay un golpe de otro jugador en un hombro, al equipo en general lo veo bien, lo veo bien, lo veo con mucha energía, ¿no? Los entrenamientos están siendo muy, muy buenos, ¿no? Insisto, por ejemplo, el lunes el entrenamiento se alargó porque incluso a ellos no lo pidieron, ¿no? Estaban compitiendo muy bien y querían seguir compitiendo, es decir, el equipo a nivel físico lo veo trabajar muy bien, cada día que hay un día de descanso vienen al gimnasio, hacen cosas, es un equipo que no para de trabajar y bueno, espero que estas pequeñas molestias que tienen algunos jugadores, pues es lo normal y con eso hay que jugar, ¿no? No lo vamos a poner de excusa, al revés, con eso hay que superarse y jugar con ellos, es una parte más del deporte y tenemos que seguir hacia adelante. Bueno, pues ahora hablando un poco con Óscar, hemos decidido viajar mañana viernes por la noche, bueno, la noche, ¿no? De la madrugada del viernes al sábado, puesto que es un viaje muy largo, con todo el tema este de las restricciones, pues seguramente habrá varios controles por carretera, que hacen que seguramente harán que tardemos más. Entonces, bueno, la idea será viajar de noche para llegar el sábado a Lérida por la mañana y bueno, descansar durante el día, ¿no? Tenemos horas de descanso allí porque si viajasemos de día, el sábado pues llegaremos a las 8 o 9 de la noche y al día siguiente ya a jugar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacerlo así esta vez. No soy muy amigo yo de viajar por la noche, pero por la necesidad de este partido y tal, la situación como se está poniendo en el país, pues tenemos que hacerlo, ¿no? Y bueno, es una parte más. Llevamos muchos años ya viajando. Entonces, yo ya lo veo como algo normal, ¿no? Cada dos semanas, pues te montas en autobús y a viajar, ¿no? Con tu ordenador, tus libros y a los que les gusta la serie, sus series, bueno, y ya está ahí, no hay ningún problema. ¿También es una oportunidad para hacer el viento y el grupo y el tema de los que ustedes van? Totalmente, totalmente, ¿no? Al final hay muy buen rollo en el equipo, pero bueno, son momentos pues para, bueno, se echan sus partidas de cartas, ¿no? Se ponen a hablar de sus cosas, sí, bueno, tiene su parte entre comillas mala, ¿no? Que echan muchas horas, que es cansado, pero tiene su parte positiva, lógicamente, ¿no? El tema de la química es muy importante y en el autobús, pues se hace mucha, mucha, mucha viña, sí. ¿Y al respecto al partido? ¿Llega sin victorio? ¿Es favorito en el partido? Bueno, ya lo comenté el otro día, yo creo que la liga, en esta liga, el que juega en casa siempre parte, entre comillas, como favorito, ¿no? Porque el factor cancha, a pesar de que no haya público, siempre es una ventaja, ¿no? Y más cuando hay unos viajes tan largos y cómo lo hacemos, ¿no? En el autobús siempre parte con un poco de ventaja. Pero, bueno, yo creo que lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es cuáles son nuestras cosas que hacemos bien y es a explotarla al máximo y creo que si hacemos un partido serio y jugamos al nivel de concentración, no digo de acierto, digo de concentración, con el que estamos jugando hasta ahora, tendremos opciones de ganar en una pista que es complicada. ¿Qué portales no tiene Llega? Bueno, pues yo creo que lo primero que tiene es que tiene un equipo que conoce bien el juego, es decir, tiene jugadores con muchísimos años de experiencia, ¿no? Feliu, Toledo, Antonio Hester, Chapela, Ben Bágar, Agustizán, es decir, tienen una plantilla donde son jugadores que tienen ya muchos partidos, ¿no? Que son gente que sabe jugar al baloncesto con un entrenador que lleva toda la vida en el baloncesto, ¿no? Con Gustavo Aranzana, ¿no? Que es un, bueno, digamos, un entrenador histórico a nivel nacional, ¿no? Entonces yo creo que es una ventaja para ellos el nivel de conocimiento de juego que tienen, ¿no? Eso es importantísimo. Y luego tienen, yo les veo que tienen una, pueden tener una fortaleza en el sentido que que tienen, pueden hacer quintetos donde no pierdan mucho físico, pero puedan cambiar mucho en bloques directos, ¿no? Y en bloques indirectos, es decir, si al final ponen a Bullis de 5, a Toledo de 4 o a Antonio Hester, ¿no? Y te sacan a Toledo de 3, es decir, pueden hacer combinaciones con tres jugadores grandes en pista, pero a la vez muy móviles que te pueden, bueno, poner algún problema y sobre eso, pues, hemos trabajado también. ¿Qué suceso diría, ¿dónde haría una consecutiva? ¿Para el equipo? Bueno, para nosotros sería, primero, pues, empezar 3-0 y de esos tres partidos, haber jugado ya dos fuera, pues sería, yo creo que sería un impulso, ¿no?, a nuestra moral y sobre todo, pues, el saber que estamos trabajando bien, ¿no? De todas maneras, yo lo que le insisto mucho a los jugadores es que al final la victoria es la consecuencia de algo, ¿no? Para nosotros nuestro objetivo es comenzar bien el partido, trabajar el partido durante los 40 minutos, nosotros, hombre, si vamos a los 5 minutos ganando de 20, perfecto, ¿no? Pero aquí cuando hay que ganar es al final del partido, ¿no? Entonces, bueno, trabajar el partido, ¿no? Madurar el partido y que la victoria al final sea una consecuencia del buen trabajo que hemos hecho. No vamos a ganar el partido porque el otro día metiéramos 15 triples, eso fue ya la semana pasada, eso ya ha pasado, eso ya no sirve, ya no nos sirve en este fin de semana. Entonces, nuestro objetivo ahora es más corto todavía, es empezar bien el partido, ¿no? Más corto es entrenar bien esta tarde. Y si ganamos, pues, un refuerzo positivo y, bueno, y si perdemos, pues, a venir a trabajar otra vez, como hacemos siempre.